A ritmo de la banda sinaloense con las tradicionales mañanitas y con el acostumbrado pastel, así como la donación de libros a diferentes bibliotecas departamentales, dieron inicio las festividades del 36 aniversario de la Fundación de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Eustaquio Buenla Pérez. El Dr. Juan Corazurías, director general de bibliotecas, comentó que esta biblioteca, cuando se construyó, representó el edificio de mayor envergadura en Ciudad Universitaria, lo cual fue un reto de la sociedad civil y también representó un gran avance para la institución. En relación a los festejos, Corazurías comentó lo siguiente. Esta semana para nosotros es de mucha actividad, vamos a tener cursos de capacitación, vamos a tener charlas, vamos a tener visitas guiadas, vamos a tener pláticas con facultades de aquí del centro y de todo el estado. Entonces representa para nosotros un festejo, un orgullo, pero también mucho trabajo. Pero también tenemos niños que nos van a brindar charlas. Tenemos un niño que se llama Alejandro, que nos va a hacer una demostración sobre un aparato que él inventó y que puede acopiar la basura de los ríos. Vamos a tener a Valentina el día de mañana, que es una niña que escribe, es una escritora. Entonces cuenta historias. Para nosotros es fundamental toda esta parte. Un logro obtenido durante este año fue la aparición de la revista científica Cibiguaz, la cual tuvo algunos contratiempos para que las diferentes unidades académicas se vincularan. Sin embargo, siempre se concretó la aparición de la revista gracias al apoyo del rector Dr. Jesús Madueña Molina. Por último, Joel Cuadras Urias hizo una invitación a toda la comunidad universitaria y al público en general a que se acerquen y participen en los festejos de estas actividades de aniversario de la Fundación de la Biblioteca Central. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 de Sinalo